...marcha una de las más masivas y también como expresión de unidad del pueblo cubano y también de rechazo y condena a quienes intentaron mancillar la imagen del apóstol. Este 27 de enero de 2020 se congrega nuevamente la juventud cubana, la Universidad de La Habana pronto se alumbrará con esa luz del apóstol, con esa luz del héroe nacional. Podemos ver ya en imágenes como están presentes también las nuevas generaciones de cubanos y ya vemos el sentido homenaje en este momento. Como es tradicional y como ocurriera hace 67 años, la Marcha de las Antorchas comienza rindiéndole homenaje a Julio Antonio Meya, el líder estudiantil vilmente asesinado en el año 1929, martiano profundo, y así como los jóvenes de entonces comenzaron recordando y rindiéndole tributo a Meya, también hoy allí en el mausoleo que guarda sus cenizas al pie de la escalinata universitaria, pues comienza la tradicional Marcha de las Antorchas de la Juventud Cubana rindiéndole homenaje a Meya, líder sin duda alguna estudiantil revolucionario y comunista de las actuales generaciones de cubanos. ¡Presente! ¡Arma! ¡Presente! ¡Arma! ¡Presente! ¡Arma! ¡Presente! ¡Arma! ¡Presente! ¡Arma! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Presente! ¡Armas! ¡Gracias! ¡Armas! Pase de lista simbólico de los mártires de la FEU. Julio Antonio Meya, presente. Rubén Martínez Villena, presente. Rafael Trejo González, presente. Gabriel Barceló Mila, presente. Antonio Quiteras Olmes, presente. Pablo de la Torriente Brown, presente. Ramiro Valdés Dauzá, presente. Rubén Batista Rubio, presente. Raúl Gómez García, presente. Boris Luis Santa Colón, presente. José Smith Comas, presente. Joel Westbrook Rosales, presente. José Machado Rodríguez, presente. Juan Pedro Carbó Serviá, presente. José T. San Blancar, presente. Fran País García, presente. Ramón Pando Ferrer, presente. Fructuoso Rodríguez Pérez, presente. José Antonio Echeverría Bianchi, presente, presente, presente. Nuestra América, texto cenital de José Martí, como lo calificara Cintio Bittier, apareció por primera vez en la revista ilustrada de Nueva York, el primero de enero de 1891. El apóstol expresaría los problemas fundamentales de la región americana y la creciente codicia de Estados Unidos. Sobre sus afanes de expansión para el futuro del continente, escribiría. Los árboles se han de poner en fila para que no pase el gigante de las siete leguas. Es la hora del recuento y de la marcha unida y hemos de andar en cuadro apretado, como la plata en las raíces de los Andes. En el análisis, vislumbra el desdén del vecino formidable que no la conoce, el peligro mayor de nuestra América, y enfatiza en la unidad continental ante la emergencia de la gran potencia. Vigentes y muy claras están las palabras de José Martí, cubano y latinoamericano universal, quien llamó padre a Simón Bolívar y reverenció su estatua gloriosa en Caracas, sin sacudirse apenas el polpo del camino. Muy joven, en carta a su amigo venezolano Fausto Teodoro de Aldrey, el 27 de julio de 1881 escribiría. De América soy hijo, a ella me debo, y de la América cuya revelación, sacudimiento y fundación urgente me consagro, esta es la cuna. En varios ensayos, crónicas, cartas y discursos mostró el respeto a las raíces de los pueblos latinoamericanos, la historia de sus héroes y símbolos, y el llamado a defenderlo de las apetencias imperiales, del anexionismo y de la falsa superioridad racial del norte. Y es que en las bases del Partido Revolucionario Cubano, redactadas en 1892, también aparece la idea de fomentar y auxiliar con la absoluta independencia de Cuba, la de Puerto Rico, para salvar la libertad amenazada de las Antillas. Igualmente en el Manifiesto de Montecristi, José Martí plasma la proyección universal de la nueva guerra en su país y su significado para los pueblos de la América. Un error en Cuba es un error en América, es un error en la humanidad moderna, escribiría en 1894. En su carta inconclusa a su amigo Manuel Mercado, horas antes de caer en combate, a José Martín no lo abandona la idea de impedir a tiempo, con la independencia de Cuba, que se extiendan por las Antillas en los Estados Unidos y caigan con esa fuerza más sobre nuestras tierras de América. Cuando parecía olvidado, una generación de cubanos retomó sus ideas, su obra, su pensamiento emancipador latinoamericano y antiimperialista, su vocación humanista. Hoy, los sueños de unidad continental del héroe nacional acompañan a muchos patriotas latinoamericanos y aquellos cubanos que eternizan sus ideales, siempre luminosos, cada mes de enero. ¡Gracias! 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 Queridos estudiantes, compatriotas, seguidores de Martí Hace hoy 67 años, un grupo de jóvenes cargados de sueños rompió la noche de un régimen de oprobio y con la luz de las antorchas iluminaron la dignidad de la patria Martí no podía morir y no murió en aquel año de su centenario Meses después, en su histórico alegato, la historia me asolverá Fidel que se hizo revolucionario en esta misma universidad que hoy nos acoge pronunció una sentencia estremecedora Cuba, ¿qué sería de ti si hubieses dejado morir a tu apóstol? Los cubanos tenemos el inmenso privilegio de contar con Martí ese que es de todos y para el bien de todos vigilante y alerta ante las amenazas de los tiempos presentes y futuros antiimperialista y genuino defensor de la unidad entre los pueblos de América nuestros enemigos habrían preferido que sus ideas estuvieran olvidadas o muertas que fuéramos un estudiantado y una juventud apática, egoísta y ajena al reclamo de nuestro tiempo descomprometida con el legado de la generación histórica que encabezada por Fidel y Raúl nos ha enseñado que rendirse o traicionar nunca serán opciones de los revolucionarios cubanos la agresividad contra la revolución es hoy mayor los planes subversivos y el triste papel de los mercenarios se hace evidente con el descarado respaldo del gobierno de los Estados Unidos que se niega a aceptar la aplastante decisión de los cubanos de continuar construyendo el socialismo los universitarios cubanos junto al pueblo y con la sabia conducción del partido comunista tenemos muchas cosas que defender mucho trabajo por hacer un país que queremos pensar y construir entre todos tal como nos ha convocado nuestro presidente sin injerencia ni imposiciones esos son nuestros planes para el futuro y no concebimos nuestra realización personal y profesional alejada de las urgencias y los reclamos de este país que tanto ha hecho y hace por sus hijos las calles siguen siendo desrevolucionarios la patria siempre ha de ser ara y nunca pedestal Martín nos pertenece a los cubanos dignos y a todos los que en el mundo están del lado de la justicia y la razón ninguna provocación, ningún ultraje quedará sin respuesta ante los actos vandálicos y cobardes que vulgares delincuentes al servicio de los enemigos de Cuba cometieron en días pasados se levanta la condena unánime de todo un pueblo y el enérgico rechazo de los estudiantes y jóvenes que jamás permitiremos que se ofrenda nuestra historia nuestra dignidad, nuestros principios y nuestro compromiso de ser fieles sean cuales sean las amenazas o las dificultades nadie nos arrebatará la revolución esa es la convicción que nos mueve como generación la de seguir siendo martianos y fidelistas la de sentirnos dueños de un futuro que se construye hoy con el compromiso de no fallar así lo decimos aquí y así lo ratificaremos en el onceno Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas que suma las voces de los jóvenes de toda Cuba dispuestos a ocupar cualquier trinchera hoy, como en muchas otras ocasiones marchemos en cuadros apretados sin el menor espacio para desalientos o temores encendamos esas antochas que el fuego de la dignidad de esta tierra ilumine por siempre el suelo de la patria Gloria eterna a Martín Gloria, viva Fidel y Raúl viva socialismo o muerte patria o muerte, venceremos ahora, ya está, ya está, ya está la desmそんな Y luego de las vibrantes palabras del presidente de la Federación Estudiantil Universitaria, José Ángel Fernández, pues se produce el tradicional encendido de las antorchas y se llena de luz la histórica escalinata de la Universidad de La Habana, como hace ya 67 años, para dar inicio a la marcha de las antorchas, en homenaje al natalicio de nuestro héroe nacional. Hermosa tradición de nuestros jóvenes, que son hoy continuidad de aquella generación que en el año 1953 no dejó morir a nuestro héroe nacional en el año de su centenario. Veíamos en las imágenes la presencia en la vanguardia de la marcha del general de ejército Raúl Castro Ruz, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, el presidente de la República, Miguel Mario Díaz Canel, Manuel Marrero Cruz, primer ministro de la República de Cuba, también el comandante de la Revolución, Ramiro Valdés, junto a Raúl, participantes en aquella primera marcha de las antorchas, cuando formaban parte de una columna muy disciplinada, muy bien formada, según cuentan los historiadores, de jóvenes que al mando de Fidel hacían su irrupción pública en la vida habanera. Estos jóvenes, muchos de ellos, seis meses después, serían los mismos que asaltaron el histórico cuartel Moncada. También se encuentran en la vanguardia de la marcha, Suseli Morfa González, primera secretaria del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas, y ya les comentaba José Ángel Fernández, el presidente de la FEU, junto a otras personalidades del país y una enorme multitud de jóvenes que forman parte de los centros educacionales de la capital cubana. Una juventud que sin duda alguna ya iluminada, desciende la escalinata de la Universidad de La Habana, como fería hace 67 años, en aquel momento glorioso, de la primera marcha de las antorchas, encabezada por la generación del centenario. Vemos como marcha en este minuto la vanguardia de esta congregación, congregación que sin duda va a mezclar experiencia y también va a mezclar a los pinos nuevos, como los llamó el apóstol, a esta causa común de la independencia de Cuba. Vemos en estas imágenes cómo se desciende ya la escalinata de la Universidad de La Habana, una juventud que está celebrando el Unceno Congreso, se está alistando para celebrar el Unceno Congreso de su organización de la Unión de Jóvenes Comunistas. Ahí vemos a la primera secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas, Suseli Morfa González, acompañando, en este caso, a las nuevas generaciones de cubanos. Hermosa celebración, hermosa congregación, porque sin duda alguna sigue siendo siempre sentida, emotiva, este acto de encender las antorchas, de descender por la escalinata de la Universidad de La Habana. Decíamos escenario glorioso y trascendental de nuestra historia patria. Vemos las banderas también, cómo se agitan en este momento. Y es hora también de preguntarle a nuestro entrevistado por ese gran cubano, al que le estamos rindiendo tributo hoy todos en esta isla, esperando el cumpleaños 167 del apóstol. ¿Cómo nace ese pensamiento latinoamericano? ¿Cómo se gesta? Vemos que uno de los postulados fundamentales de esta marcha es, de América soy hijo, a ella me debo. ¿Cómo podemos hoy ver ese latinoamericanismo de José Martí, a la luz de 167 años, en este momento en que estamos conmemorando, por supuesto, el natalicio del apóstol? Yo te diría que es un proceso de toma de experiencia, de formación de un pensamiento y de una personalidad, que tiene como centro la independencia de Cuba, pero que justamente por esa idea de la independencia y por esos exilios que tiene que sufrir, comienza a vivir una serie de experiencias que fueron escuelas. Martí vive varias escuelas, escuelas en Cuba, donde los maestros desempeñan un papel importante y cuando hablamos de Martí no podemos dejar de hablar de individuos. Estamos hablando de ese proceso de formación. Pero sin duda las experiencias directas en los escenarios latinoamericanos, primero en España, donde existen una serie de procesos políticos, intelectuales, interesantes, desde el punto de vista culturales, desde el punto de vista pedagógico, pero es sin duda su presencia en América Latina. Cuando llega a México, cuando llega a Guatemala, cuando llega a Venezuela, se están suscitando procesos de reformas, cambios, ya no estamos hablando de esos primeros momentos de la independencia, estamos hablando de grupos, sectores liberales, que están llegando al poder, que están entronizando toda una serie de medidas, de reformas, en el caso de Juárez, por ejemplo en México, seguido por Lento de Tejada, y así mismo en Guatemala, en Venezuela. Y Martí, que es un joven con una inteligencia a toda prueba, un periodista, el oficio de periodista que le permite percibir y aprender aquellos elementos y aquellas fuerzas naturales emergentes, cuando en ocasiones no todo el mundo podía divisarlas, desde luego que él se da cuenta pronto de que América Latina tiene una serie de particularidades que la definen, que la tipifican, a diferencia de la otra América. O sea, ese concepto, nuestra América, que va a ir madurando, que va a ir consolidando, justamente se va a ir poniendo siempre en oposición a otra América, la América anglosajona, y cuando empieza a radicar en Estados Unidos, al inicio de los años 80, justamente vinculado a actividades conspirativas, actividades organizativas de la Revolución, pues comienza entonces a hacerse de una idea mucho más clara de esa particularidad y de la necesidad que América Latina tenía de unirse, de esa nuestra América, de unirse en un momento muy difícil, porque el liberalismo latinoamericano surge enfrentado a una serie de corrientes opuestas justamente a este sentido latinoamericano. Mientras conversamos con el doctor Joel Cordobí, presidente del Instituto de Historia de Cuba, pues hacemos un alto doctor para continuar viendo las imágenes que ya han tomado por la calle San Lázaro, en dirección a la fragua martiana, mientras continúan descendiendo de la escalinata universitaria, miles de jóvenes con sus antorchas encendidas, tomando parte en esta hermosa tradición de nuestra juventud, para recordar que el maestro está más vivo que nunca en la mente y en el corazón de nuestros jóvenes, y sus ideas y su pensamiento palpitan en el accionar ahora mismo de los jóvenes del siglo XXI. Mencionábamos ya la presencia del general de ejército, Raúl Castro Ruz, y del presidente de la República, Miguel Díaz Canel. También divisamos en estas imágenes la presencia de José Ramón Machado Ventura, segundo secretario del Comité Central del Partido, junto a la rectora de la Universidad de La Habana, la doctora Miriam Nicado García, miembro del Grupo Político, el ministro de Educación Superior, José Ramón Saborido Loidi, las principales autoridades políticas también de la capital, y una enorme cantidad de jóvenes que proceden de los diferentes centros educacionales, institutos, universidades, politécnicos, centros preuniversitarios de nuestra capital, y en representación de todo el país, toman parte en esta marcha de las antorchas. Este año solo, circuncrita aquí a la capital, pero seguramente por la propia composición de estos centros de estudios universitarios, ahora mismo están marchando por las calles de La Habana, representantes de todas nuestras provincias, palpitando junto a los jóvenes de este siglo, que también hacen suya la obra y las enseñanzas de Martí, un Martí cuyo pensamiento y cuya ética merecen volver una y otra vez sobre él, estudiarlo a fondo, entrar en su pensamiento. Al tiempo que llevamos a la práctica sus ideas, pues nos llenamos del ímpetu y de la energía inagotable y de ese misterio que significó su vida, su obra, su poesía, su pensamiento y sus discursos políticos. Vean ahora esta otra imagen que recoge los que están descendiendo todavía por la calle San Lázaro en dirección a la fragua martiana. Es la noche de La Habana, este 27 de enero del año 2020, iluminada una vez más con la sonrisa, el paso firme y la energía de nuestros jóvenes, junto a la generación que hace ya 67 años, no dejó que el apóstol muriera en el año de su centenar. Es una generación, una juventud marcada también por su época, continuadora de esa marcha iniciadora de esta tradición tan hermosa, una juventud que hoy rinde también tributo al apóstol, muestra de respeto, de veneración absoluta ante los actos vandálicos ocurridos en enero por dos individuos que, por supuesto, recibieron el rechazo rotundo, la condena enérgica de nuestra juventud. Es el desagravio de los universitarios cubanos al apóstol. En esta ocasión vemos cómo en cuadro apretado marcha nuestra juventud, se desplazan por San Lázaro, San Lázaro abajo, también tenemos ya imágenes de infanta, y en esta ocasión ha sido singular la convocatoria, decíamos, porque también ha acompañado a la juventud un cuitazo que de alguna manera ha movilizado a todos estos estudiantes que mencionaba Freudán, de los institutos, los politécnicos, los preuniversitarios de la capital. Una celebración, una conmemoración, que tendrá réplicas también, sin duda alguna, mañana 28 de enero, cuando se esté conmemorando el aniversario 167 del natalicio, del más universal de los cubanos. Esa proyección continental es también sabia, esencial de esta marcha de las antorchas. Hablábamos aquí de la proyección continental de nuestra América, como el ensayo que marca también esa profundidad en el pensamiento martiano sobre la necesidad de vernos todos como un tronco común. Decía el apóstol en este ensayo, trincheras de ideas valen más que trincheras de piedra. Y hablaba de esa necesaria unidad continental frente a las apetencias de la emergente potencia estadounidense. Y veía también y resaltaba los dotes, los símbolos, los héroes de nuestra América. De esa América que tiene que unirse, de esa América que se mantiene unida ante esos gritos y esas apetencias por parte de Estados Unidos, de esa potencia, ese norte brutal que nos desprecia, decía el apóstol. Y de alguna manera también están aquí las nuevas generaciones para mostrar esa continuidad, esa expresión de apoyo a todas las esencias, a los ideales martianos en este sentido. Vemos aquí cómo se desplaza la vanguardia de la marcha de las antorchas. Es una conmemoración respetuosa, pero decíamos que es una conmemoración también que nos une como cubanos, nos hace sentir más unidos en estos momentos necesarios para la América. Ya a la vanguardia de la marcha, Gisela, pues ha llegado a la fragua martiana y en este momento, recordando igualmente lo que aconteciera hace 67 años, pues se rendirá homenaje a nuestro héroe nacional en ese lugar donde cumplió perecidio, siendo muy joven, en esa imagen que todos recordamos con la cadena ceñida a la cintura y a una de sus tobillos, huellas que dejó para siempre en la anatomía de nuestro héroe nacional. ¡Presente en armas! ¡Presente en armas! ¡Descansen, armas! ¡Descansen, armas! ¡Descansen, armas! ¡Descansen, armas! ¡Descansen, armas! En esta marcha de las antorchas en el aniversario 167 del natalicio del más universal de los cubanos, del hombre luz de la independencia de Cuba, periodista, poeta, ensayista, político, sagaz, brillante en su oratoria y al que le rinden homenaje y tributo hoy las nuevas generaciones de cubanos. Veíamos en esta marcha también muchas imágenes del comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Encabezó Fidel Castro Ruz aquella marcha el 27 de enero de 1953, hace 67 años. Joel, ¿cómo encontrar hoy en las esencias del pensamiento fidelista del que nos acompaña todos los días al Martín que Fidel estudió, que conoció y veneró? De la misma manera que Martín fue un hombre síntesis en ese siglo XIX y que supo captar y aplicar todo lo mejor de la ética del pensamiento emancipador en América y en el mundo, también Fidel fue un hombre síntesis en el siglo XX y por supuesto que bebe de Martín y logra de una manera muy, de manera digamos muy fecunda poder aplicar, aplicar todo lo que es el pensamiento martiano de una manera íntegra. Martín no es un pensamiento aislado, no es el hombre antiimperialista, no es el hombre latinoamericanista, es un todo donde justamente cada parte se integra dentro de un propósito muy bien definido, la independencia y la soberanía de Cuba. Esa independencia soberana que no se logró después que termina la guerra en el año 1898, justamente por la intervención de Estados Unidos, Martín en todo momento advierte la necesidad de la justicia social. O sea, es la piedra angular, es la ética martiana donde la justicia social, los sectores más oprimidos, más preteridos de la sociedad tuvieran un espacio dentro de ese desarrollo deforme del capitalismo insular de aquel contexto, tampoco se logra la justicia social. Y por lo tanto vamos a asistir a un proceso de crisis de un modelo liberal, de un modelo republicano que se instaura el 20 de mayo de 1902, lastrado por un apéndice constitucional que justamente afecta, viola los derechos naturales del Estado cubano que se había dado una constitución, la constitución de 1901, y por lo tanto es todo un trayecto de disconformidad, un trayecto donde la juventud, pero también amplios sectores de la población, mujeres, obreros, campesinos, empiezan cada vez más a sentir que ese no es, justamente no eran los objetivos por los cuales los mambices, y por supuesto ese gran organizador de la guerra del 95, se habían lanzado a la manigua. Y Fidel es el que logra, y esa conjunto junto con esa generación, la llamada generación del centenario, es el que logra realmente aprender de la manera mucho más directa la manera no solamente de leer a Martí, sino de aplicar y traer a Martí a ese siglo XX donde ya la fuerza emergente del imperialismo de Estados Unidos, que ha visorado a Martí en su siglo XIX, ya por supuesto que estaba en su momento mucho más agudo, mucho más definido. Hacer una revolución justamente tan cerca del imperio de Estados Unidos, y hacer una revolución para los cubanos, pero también con ese sentido latinoamericanista. O sea, que América Latina se uniera, esa unidad latinoamericana tan importante, de que América Latina aprendiera justamente de sus propias fuerzas naturales, de sus propios factores humanos, donde el problema no se ventilara entre civilización y barbarie, muy estilo positivista de este pensador importante, pensador argentino, Domingo Faustino Sarmiento, sino de que justamente aprendiera sus particularidades, se uniera justamente para enfrentar esa avanzada del gobierno y de las administraciones de Estados Unidos, consejos imperialistas. Eso lo vio Martí, eso lo visoró Martí, pero ya en el siglo XIX no lo logró. En la revolución del 95 no logró que se concretaran esos ideales. Justamente fue, y también durante la década, durante la etapa republicana, no podemos olvidar a Julián Tormeya. El glosario del pensamiento martiano fue esencial para dar ya no a un Martí fundador, a un Martí cívico, sino también a un Martí revolucionario en una concepción mucho más amplia, donde el latinoamericanismo, el antiimperialismo, éstas eran consustanciales a su propia concepción de independencia, de unidad antillana, con una lógica, con un pensamiento bien estructurado, en modo alguno dado, sino como un proceso, un proceso que se va formando, que se va, por supuesto, consolidando y que llega a un ensayo tan medular como Nostraamérica, que lo había citado. ¿Por qué trincheras de ideas valen más que trincheras de piedra? Justamente porque hacía falta que América Latina, más que estar enrolada en luchas de caciques, en luchas por llegar y entronizarse en el poder, aprendiera de sus factores humanos. Que tuviera en cuenta el indio, como dijera Martí, tan apto para todo y destituido de todo. Que tuviera en cuenta, en el caso de las sociedades que habían sufrido la plantación esclavista, que tuviera el negro. Aquí tengo un fragmento precioso de Nostraamérica, y dice, injértese en nuestras repúblicas el mundo, pero el tronco ha de ser el de nuestras repúblicas, y cae el pedante vencido, que no hay patria, en que pueda tener el hombre más orgullo que nuestras dolorosas repúblicas americanas. Esa es la originalidad, justamente, del pensamiento de Martí. En un momento donde muchos de la cúpula liberal, de los sectores liberales, estaban mirando a Inglaterra, estaban mirando, por supuesto, a Estados Unidos o a Francia, buscando modelos en la literatura, en el arte, en las formas de gobierno, en la economía, modelos foráneos, Martí decía que no, que había que justamente estudiar, y ahí el sentido de la política de Martí, estudiar los factores naturales, los factores autóctonos, para ahí poder diseñar políticas, políticas que justamente tuvieran en cuenta a los amplios sectores de la población. Que no se hicieran procesos de transformación con base popular para después dejarla alejarse de estos sectores, sino que estos sectores populares que contribuyen a las transformaciones, pues también tuvieran un escenario, un escenario político, un escenario donde pudieran desarrollar sus virtudes ciudadanas. Y mientras conversamos aquí en el estudio, en esta transmisión en vivo, de la televisión cubana, pues continuamos viendo las imágenes de la enorme cantidad de jóvenes que a esta hora colman la calle Infanta de la capital, en la marcha de las Antochas correspondiente a este año 2020, convocada en homenaje al comandante y jefe Fidel Castro, un saludo a nuestra América Latina y el saludo al onceno Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas que tendrá lugar en el próximo mes de abril. Y hay algo también, doctor Cordobí, Gisela, que une a José Martí y al comandante jefe Fidel Castro, que es el culto, la veneración de los fundadores. Fidel como Martí siempre respetaron a Céspedes, siempre respetaron a los que iniciaron aquella gesta, y también la idea que hoy le decimos continuidad. Fidel hablaba de que la revolución era una sola, como dijo en sus palabras, y Martí reorganizó todo aquel movimiento que se había desmembrado por distintas causas para encauzar los esfuerzos nacionales en pos de lo más importante, lo imprescindible, que es la libertad de nuestra isla, de nuestro archipiélago. Por eso creo que también Fidel y Martí se unen en ese culto con los fundadores y en el concepto de que la revolución en Cuba sigue siendo una sola, porque la revolución es un proceso continuo, no es algo que llegó y terminó. Por eso hay que cambiar todo lo que deba ser cambiado. La primera frase que encabeza el concepto de revolución de Fidel, si se hubiera terminado no habría, hombre, nada que cambiar. Y creo que son dos elementos también que hoy día nuestros jóvenes ponen de manifiesto en esta marcha, somos continuidad, somos parte de esa única revolución que comenzó en 1868, aquel día de octubre. Son constructores de símbolos desde la humildad. O sea, el hecho de que Martí, a sabienda de organizar la revolución del 95, no era un hecho fácil, ni mucho menos. La desunión, los conflictos, el hecho de que ya no solamente los Pinos Nuevos, los propios veteranos de la guerra de los 10 años, se dirimían en conflictos propios justamente de la guerra grande. Y saber la hazaña, la proeza que implicaba organizar esa revolución, sin embargo, cuando él fundó el partido revolucionario cubano, él bien lo deja claro. O sea, la revolución que empezamos es la continuación de la que inició Carlos Manuel de Céspedes el 10 de octubre de 1868. Él había estudiado, por supuesto, todos los problemas que se habían dado en esa década, en esa década bélica, lo había estudiado, quería incluso escribir una historia, un libro de historia sobre esos problemas, pero sí estuvo muy al tanto de esos hechos. Y da como al fundador a Céspedes, o sea, es el padre. La revolución es la continuidad, la que vamos a iniciar es la continuidad del 10 de octubre de 1868, y posteriormente Fidel, en ese importante discurso que pronuncia en 1968, justamente cuando el centenario del alzamiento de Mahagua, también vuelve a tomar esa nota. Es justamente la revolución que acaba de triunfar, es la revolución que inició Carlos Manuel de Céspedes. Desde luego son etapas históricas diferentes, pero en cada una de las etapas se vencen determinadas tareas históricas, pero hay otras que quedan incompletas, hay otras que quedan todavía como sueños, como utopías, y por eso es ahí el tema del pensamiento de Fidel, justamente cuando va a Céspedes. Esa es la radicalidad de un proceso llevado al siglo XX con los factores, por supuesto, que están en ese momento gravitando, que no eran los del siglo XIX, con nuevas tareas históricas, con un imperialismo que no era el imperialismo del siglo XIX, pero sí habían problemas, de lo que estaban gravitando del siglo XIX. Bueno, vemos aquí en las imágenes, doctor, también cómo participan extranjeros, porque es también una marcha que convoca a personas de otras naciones que quieren disfrutar también de esta conmemoración, que quieren ser parte de este homenaje de los cubanos al apóstol de la independencia. También vemos algunas caras de niños aquí, padres, hablabas al inicio, Froilán, que nosotros hemos participado en esta marcha de las antorchas, y cómo no, hemos visto cómo los padres también traen en sus hombros a los niños, porque Martí escribió para los más pequeños, porque Martí realizó poemas preciosos para los niños. La marcha civil ya tiene un desarrollo, empieza a emerger justamente cuando Martí está viviendo en esa sociedad, están emergiendo fuerzas económicas, pero también fuerzas políticas, que están en pugna con sectores pacifistas, con sectores incluso procedentes de partidos de tendencia socialista, y lo que ya después, a finales del siglo XIX, van a ser los gingos, todas estas fuerzas mucho más violentas, mucho más expansionistas, Martí lo va a ver desde muy temprano, y sobre todo va a criticar y va a señalar en el periódico La América, América y toda una serie de publicaciones importantes, lo que para muchos era la panacea, el símbolo de la democracia, que era el sistema político de Estados Unidos, pues Martí lo va a, de una manera radical, lo va a poner justamente en tela de juicio, esas supuestas bondades, criticando justamente este tema de la corrupción, criticando el tema de cómo son las componentes políticas dentro de los procesos electorales de Estados Unidos, y en sus escenas norteamericanas le va a dedicar muchos trabajos, por una parte, a hablar de la modernidad, y por supuesto de todo el desarrollo de Estados Unidos, pero por otra parte va a enfrentar muy fuerte este tema de las fuerzas expansionistas dentro de Estados Unidos, y de la corrupción que se viene dando imputamente dentro de la cúpula de poder, había que venerar la patria del íntimo, lo decía, pero también había que temer la patria de Putin, entonces en ese sentido justamente Martí lo está visorando mucho, y por supuesto es una concepción de expansión que converte con otro proceso que es la liberación, y en esa dicotomía, por una parte expansión, a expensa de la santilla, ya diríamos actualmente del Caribe, hacia los pueblos de América, justamente utilizando el elemento geopolítico, la continuidad se mantiene hasta la actualidad, los supuestos tratados de reciprocidad comercial tan criticados por José Martí, sobre todo en los años 83, 1883, cuando los tratados de reciprocidad comercial con México, cuando muchos de los sectores económicos en Cuba veían en los tratados de reciprocidad con Estados Unidos la salvación de la economía cubana tan atada como cordón umbilical a la azúcar norteamericana, Martí decía que no, Martí hablaba de la diversificación, Martí hablaba de que no se podía estar atado a comprar o a vender un solo producto, y siempre señalando el peligro que significaba ese enemigo formidable que nos diseña, por eso las trinche y las ideas, América tiene que conocerse primero a ella para conocer después los peligros de ese enemigo formidable, pero tan cercano y tan poderoso que a veces lo utiliza otra metáfora, ese gigante de las siete leguas que justamente estaba peligrado, o sea en aquel momento era peligro, ya justamente estamos viendo ahora por supuesto en otro contexto esa fuerza realmente del imperio estadounidense y por eso es la necesidad de que estudiara Martí, y por eso la necesidad de que era Fidel, y de estudiar lo mejor del pensamiento cubano. Hacer lo nuestro, beber de sus fuentes, estudiarlo, leerlo, no aprendernos una cita, no en cierta circunstancia apelar de manera superficial a un pensamiento u otro, sino estudiarnos concienzudamente su literatura, sus versos, sus discursos, su pensamiento de José Martí y el pensamiento, la obra y la vida del comandante en jefe Fidel Castro, que nos enseñaron sobre todo, como usted decía doctor Cordoví, que trincheras de ideas valen más que trincheras de piedra, y Fidel también nos enseñó ya en la última etapa de su vida la importancia de lo que él denominó batallas de ideas, y desde la fundación de la revolución, prácticamente una de las primeras medidas fue alfabetizar a la población, leer, decía Fidel, leer, leer, formar a millones de cubanos en el pensamiento y en la ilustración, para que entonces pudiéramos ser verdaderamente libres. Esa libertad que hoy reivindican en las calles y hacen palpable decenas de miles de jóvenes de la capital, en representación de todo el país, que como nos muestran las imágenes en vivo de la televisión cubana, pues están ahora mismo desarrollando la marcha de las antorchas a lo largo de la calle San Lázaro, Infanta, Espada y Hospital, hasta la fragua martiana, como hace 67 años. Un Martí nuestro, la marcha de Cuba por Martí, un Martí más vivo que nunca y presente en el pensamiento y la obra de nuestros jóvenes, que a la altura del siglo XXI, con las contradicciones y la circunstancia propia de la juventud de estos tiempos, pues hacen también suyo al pensamiento de José Martí, que es intemporal, no pasa de moda, un hombre que apenas vivió 42 años, es también otra cosa extraordinaria, de nuestro apóstol, y sin embargo tiene Cuba el privilegio de que José Martí es nuestro principal escritor, nuestro principal político, nuestro principal pensador. Es como un horizonte, han dicho también otros intelectuales, es un horizonte prácticamente inabarcable, pero para suerte y privilegio de nosotros los cubanos, forma parte de nuestra historia y lo tenemos nosotros en cada esquina, y sobre todo debemos tenerlo cada vez más en nuestro pensamiento y en nuestro corazón, su obra, su ética, su decoro, que es justamente lo que están reivindicando hoy decenas de miles de jóvenes capitalinos, como vemos aquí en estas imágenes de la televisión, a través de estas calles de La Habana, en la tradicional Marcha de la Santocha. Una multitud de estudiantes, siguiendo tus palabras, Froilán, por estos días se repite mucho la frase de que Martí es el alma de la nación, y es así, es el paradigma de los cubanos, el hombre más universal por esa proyección de la que hablábamos, continental, universal, de que patria es humanidad, y entonces en eso incluye también a todos los seres de otras tierras que luchan siempre por una causa justa, por la independencia, por la soberanía de las naciones. En esta marcha de estudiantes, por supuesto, vamos o ellos van hacia, nosotros también de algún modo, desde acá, desde el estudio, pero ellos van hacia la fragua martiana, donde estuvo el apóstol con solo 17 años, apenas un niño, un adolescente, sufriendo allá su condena, injustamente condenado, y entonces desde tan joven ya tenía una obra, una obra en la que destacaba también ese ideario, esa virtud grandísima, esa inmensa luz, porque era un hombre luminoso, como estas calles iluminadas que están hoy por este 27 de enero de 2020, hace 167 años, nació en la capital de Cuba, el apóstol de los cubanos, el primogénito de Leonor Pérez y Mariano de los Santos Martí, aquí vemos la fragua martiana hoy con las rosas blancas, aquí vemos también el homenaje, el tributo, el respeto, la veneración, son días de venerar al hombre de la independencia de los cubanos, al organizador de la guerra necesaria, al fundador del partido revolucionario cubano, porque sin duda alguna hemos estado hablando de sus virtudes también, como político, como periodista, pero también fue un gran visionario, enseguida pudo darse cuenta de grandes fenómenos que atacaban a la humanidad, y en este caso, bueno, el más grande, la dominación que querían ejercer sobre las Américas, los estados, los nacientes Estados Unidos, como esa gran potencia que hoy es, vemos esta marcha de las antorchas, y sin duda alguna vemos que los jóvenes se suman, que participan, que se convocan, que se movilizan, ante una fecha tan señalada, una fecha patriótica, el 27 de enero de 2020, en esta patria. Hace un año, el 27 de enero, la capital sufría el embate de un devastador tornado, que afectó a cinco municipios de la capital, y enseguida vimos como la juventud se volcó a las calles, a la recuperación, justamente después de marchar y de rendir tributo al apóstol, y enseguida fueron a sumarse a la recuperación, y a prestar su ayuda, su solidaridad, porque eso también nos enseñó José Martí, a los damnificados, a aquellas personas que lo habían perdido todo. Hoy vemos un tornado de luces, en esta marcha de las antorchas, aquí están las ideas latinoamericanas, antiimperialistas, de justicia social, del hombre, que de alguna manera también supo reivindicar ese espíritu, ese nacionalismo, ese amor a la patria y a la independencia. Y esta juventud es tan rebelde, como lo fue el propio Martí, como lo fue la generación del centenario, ahora, claro, está a la altura del siglo XXI, porque hay que ubicarse en el contexto de aquel año 1953. En el año 1953, Batista, hace unos meses apenas, había dado el golpe de Estado, y la represión en las calles de La Habana, y en la mayoría de las principales ciudades del país, era verdaderamente brutal, casi fascista, y sin embargo, los jóvenes se organizaron y decidieron rendirle su propio tributo a nuestro héroe nacional. Así que estos de hoy son también tan rebeldes como aquellos, y el contexto, doctor, brevemente, en ese año 1953, a comienzo era bastante complicado. Sí, ya usted lo decía, estaba el golpe de Estado, el 10 de marzo de 1952, el descontexto ya existía, ya existía en la población, los auténticos no habían logrado cubrir las expectativas, ni Grau, ni Prío, cuando fueron electos, y, por supuesto, para muchos, podían ser aquellas figuras representativas, de ese ideario, en el caso de Grau, venía de las luchas de los años 30, había integrado el gobierno, el llamado gobierno de los 100 días, y para muchos, muchas personas depositaron esperanza en este profesor universitario, sin embargo, la realidad fue diferente, los problemas estructurales de la sociedad cubana no solamente se mantienen, sino que también se agudizan, se profundizan, y, pero estaba esa gran esperanza, que era la constitución de 1940, que demostraba, por una parte, una herencia constitucionalista, que venía de las constituciones manvisas, pero que, por otra parte, también recogía muchos de estos problemas, de estas aspiraciones de la población, tras la revolución de 1930, contra la dictadura de Machado, y lo que se produce el 10 de marzo de 1952, justamente, el elemento, el hecho de echar por tierra esas esperanzas, ese marco constitucional democrático, que se había redactado, y, por lo tanto, Batista se entroniza con todo el militarismo, que ya en la década del 30, se había dado, pero ahora se va a entronizar en el poder, en el 10 de marzo de 1952, justamente, en víspera, del centenario del natalicio de José Martín, que era, y simbolizaba, simbolizaba la patria cubana, era la nación, era la patria del civismo, de los cubanos, había algunos jóvenes, como Fidel, que no solamente veían, esta dimensión fundadora, civil, civilista, sino que también ya veían, por supuesto, ese pensamiento radical, que tomándolo, y aplicándolo, a los nuevos escenarios, podían, justamente, llevar a un hecho, un proceso revolucionario, que realmente arrancara de raíces, ya no un gobierno, sino un sistema, y justamente, es ahí, la esencia, ahora, la confianza está depositada, en la ortodoxia, una nueva fuerza emergente, con la figura de Eduardo Chivás, esa juventud ortodoxa, que estaba nucleada, en torno, en torno a Fidel, y por lo tanto, el 27 de enero, de 1953, cuando, en el seno de la juventud, donde estaba Alfredo Guevara, donde estaba Leiter Rodríguez, donde estaba Conchita Portela, se llega a la idea, justamente, a esta iniciativa, de marchar con antorcha, desde la universidad, hasta la, hasta la fragua martiana, se le comunica a Joaquín Peláez, que era, en aquel momento, el presidente de la, de la FEU, Batista no, en la dictadura no acepta, por supuesto, esta era una expresión, el hecho de desinteres de la escalinata, no era lo mismo, en aquella época, que ahora, el dicho popular, el monche popular, decía que Machado, había construido la escalinata, justamente, para que los estudiantes, descendieran y se opusieran, a todos sus desmanes, pero es que, descender la escalinata, era descender la escalinata, esa juventud, para protestar, para condenar, para exigir, sus derechos, y justamente, era un símbolo, era un símbolo, descender, por esa escalinata, y por lo tanto, el 27 de enero, 1953, a pesar de que la dictadura, no había permitido, ese desfile, se produce el desfile, hasta la fragua, y en la fragua, entonces, es cuando José Machado, Machadito, que después va a ser, uno de los mártires, masacrados, en Jumbo 7, pronuncia las palabras, y es aquí, donde ya sí, junto con el Frente Cívico Martiano, y toda una serie de instituciones, que ya estaban, mucho más compactas, y es donde comienza, también, a divisarse, un grupo de jóvenes, que se caracterizaban, por la disciplina, por el orden de la marcha, y justamente, eran esos jóvenes, que estaban nucleados, en torno, a el joven, Fidel Castro, y que posteriormente, como bien decía, Fruegland, después, y muchos de ellos, irían, tomarían parte, donde casantarían, el Moncada, y el Carlos Manuel de Césped, justamente, el 26 de julio, pocos meses después, en el año 1950, herederos de esa tradición, de rebeldía, son estos jóvenes, que hoy, han desfilado, también, en esta tradicional, marcha de las antorchas, desde la colina universitaria, esta vez, en libertad, hasta la fragua martiana, para rendir homenaje, a José Martí, en el 167 aniversario, de su natalicio. Es así, el tributo, de los cubanos, aquí está, la fragua martiana, y siempre, nos conmueve, esta imagen, sobre todo, por el simbolismo. Hemos hablado aquí, del antiimperialismo, el latinoamericanismo, de José Martí, de su proyección universal, de su proyección continental, y sobre todo, del respeto, de las nuevas generaciones, dispuestas a continuar, su legado. Este 28 de enero, la juventud cubana, llenó de luz, y pasión, las calles de La Habana. Martianos de corazón, los jóvenes, acudieron, a la tradicional, cita de enero, para alzar juntos, como ofrenda, de amor al apóstol, la llama de la dignidad, la libertad, y la justicia. Una nueva demostración, que el alma, y el ejemplo del maestro, ese misterio, que nos acompaña, según el poeta, vive hoy, más que nunca, en el pensamiento, y la acción, de nuestra juventud. Marcharon, los jóvenes cubanos, para expresar, que son continuidad, de aquellos, que hace 67 años, con Fidel, y la generación, del centenario al frente, iluminaron, con sus antorchas, el camino, de la dignidad, y la libertad, que es el mismo, iniciado, el 10 de octubre, de 1868. Como una sola voz, se fundieron, los pasos, de quienes protagonizaron, la primera marcha, el desafío, a la dictadura, de Batista, y las nuevas generaciones, de hoy, que rebeldes, e indomables, como aquellos, tomaron las calles, de La Habana, para demostrar, que la unidad, sigue siendo, el arma, invencible, de los cubanos. Este 27 de enero, las calles capitalinas, fueron nuevamente, luz, y pasión, fuego, y esperanza, honor, y decoro. Y ya llega, hasta la fragua martiana, el monte de banderas, ahí está Cuba, ahí está la juventud. Empresa de gas manufacturado, consejos para ahorrar, el gas en casa. Mantenga encendida su cocina, solo cuando la esté utilizando. Tape sus ollas o cazuelas, para retener el calor, y reducir el tiempo de cocción. Utilice siempre que pueda, ollas de presión. Baje la llama, cuando su olla de presión, comience a pitar, o el agua de su cazuela, a hervir. Al cocinar carnes o viandas, solamente eche agua, hasta cubrirlas. Seleccione siempre la hornilla, que su tamaño sea inferior, al fondo del recipiente, que vaya a utilizar. Seamos prudentes, el país gana, y tu economía también. Un forastero llega a un pequeño pueblo de Luxemburgo, y pide trabajar en el campo. La incertidumbre lo acompaña, y también a los residentes del lugar, que parecen guardar un secreto colectivo. ¿Quién vigila? ¿Y quién es el vigilado? Buena tierra, este viernes en la séptima puerta, mis amigos, un filme capaz, de mezclar varios géneros, y entregar un producto social, policiaco, signado por el misterio. o sea, pero. Las drogas te ofrecen su mundo, a cambio de destruir el tuyo, di no a las drogas. Gracias. 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 28 de enero, aniversario 81 de la fundación por Lázaro Peña, y otros revolucionarios cubanos, de la Central de Trabajadores de Cuba. La CDC y sus sindicatos deben concentrarse en lo esencial, que es ejercer su actividad en interés de la implementación exitosa de los lineamientos, y desarrollar un trabajo político ideológico diferenciado y abarcador, en defensa de la unidad de todos los cubanos. Raúl Castro. Raúl Castro. Raúl Castro. Raúl Castro. Raúl Castro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.